El exmilitar Ratko Mladic espera su primera vista con el tribunal que le juzgará por genocidio. Será el viernes. Mientras apenas se han podido ver imágenes del exlíder serbobosnio desde que llegara a la prisión el martes. 16 años como fugitivo que terminaron con su arresto hace una semana y su posterior extradición. Desde el tribunal de la Haya muestran su satisfacción porque el militar esté finalmente ante la justicia. He estado más de 10 veces en Bosnia en los últimos años y me he reunido con las organizaciones de víctimas. Y su principal petición a la comunidad internacional y al tribunal era que Ratko Mladic fuera detenido. También es muy importante para el tribunal porque es uno de los dos últimos fugitivos y el militar de más alto rango del ejército serbobosnio en enfrentarse a un juicio en la Haya. Pero también es importante para la justicia internacional en general porque manda la poderosa señal de que los responsables de las peores atrocidades finalmente serán detenidos. Sabemos que tenemos que asegurarnos de que el juicio se celebre lo antes posible y en las mejores circunstancias. Su detención que ha desatado protestas en los sectores más nacionalistas de Serbia era uno de los requisitos exigidos al país para allanar su entrada en la Unión Europea.